10 horas con 50 minutos de la mañana y estamos listos para nuestro segmento de noticias de Virales. Así es y justamente vamos a comenzar con un fuerte accidente de tránsito que tuvo suceso en la vía Porto Viejo Santa Ana en donde un hombre que manejaba una motocicleta se impactó fuertemente contra un auto. Ahí pueden ver las imágenes. El impacto fue tan violento que hizo que el sujeto volara varios metros y cayera sobre la calzada. Además, presenciamos que la persona justamente no llevaba casco, lo cual vuelve más trágica la situación. Inclusive, fíjate que queda tendida en la calzada y la verdad es que, o sea, inconsciente, inconsciente del golpazo que se dio, se quedó soñado. Qué situación, qué lamentable. No sé si al final es, o sea, qué habrá sido, pero mira, prácticamente en el momento en que se golpea con este vehículo rojo, ¿verdad? La persona va directamente hacia la calzada y se golpea durísimo, tan fuerte, tan fuerte que se queda soñada en la calzada. Pero ¿sabes qué? Mira qué importante, siempre lo decimos, las motos son tan frágiles, hay que tener tanto cuidado que no es que se chocaron de frente como muchas, es un rojo. O sea, se topan, se topan y eso hace que realmente este hombre salga y se dé una vuelta de campana prácticamente y se estrella contra la calzada. Qué importante es llevar casco, se lo hemos dicho mil veces. Hay leyes, señoras y señores, y las leyes no están hechas porque sí. Hay restricciones, hay obligaciones que el ser humano debe realmente hacerlas, es por algo. O sea, puede salvar su vida. A ver, pero ¿sabes qué? Mira, mira, o sea, ¿qué tiene que ver? Yo no entiendo es algo, este Jackie, ¿verdad? O sea, mira la cantidad de personas que venían en la mota, ahí se levantan dos. Malheridos. Ya, ahí está. Y el que está, el que da... Son tres prácticamente. Mira, vamos a revisar el video. Ahí está, sale uno, dos, está en el suelo, no sé si el tres, creería yo. Después, el tercero viene atrás y también se cae. O sea, pero vamos a repetirlo para que ustedes se fíen, por favor. Qué situación. Mira, mira, mira ahí. Qué complicado. Ahí caen dos y el de atrás viene atrás. Sí, creería que son dos. Sí, y el de tres, el tercero se cae de otra moto. Pero se cae, es una especie de encadena, un accidente de encadena. Mira cómo el primer motocicleta se impacta, el segundo sale cojeando, después de que se cae. Pero pregunto, mira, mira lo rápido que pasa el bus. Un bus. Y por qué razón el carro rojo venía tan lento, no entiendo. Yo, ¿sabes qué? Va incluso sobre, va sobre la línea amarilla, me da la impresión de que quería virar, dar un giro y está ahí como que no avanza. Y bueno, el de la moto muchas veces no se dan cuenta y no se percató que estaba tan lento, porque la distancia manejando tú no la logras captar mucho. A ver, yo ahí, ahí, yo aprecio, sí, el señor podría querer dar la vuelta en un, pero ¿en esa parte se puede dar la vuelta en un, pregunto? No, en línea continua, por lo que veo. O sea, ya, primero, ya por ahí vamos viendo. No se puede. El señor, o sea, baja la velocidad porque él quiere dar la vuelta, no sé qué maniobra quería hacer, porque los de la moto venían rápido, esto es una avenida rápida. Digamos que venían a 90 kilómetros, digamos que no habían pasado de la... Pero miran la rapidez con que pasa el bus, el bus, que por lo general se pasa por el lado izquierdo, no por el lado derecho, pero el bus sigue largo. Sin embargo, miren lo que ocasionó tremendo accidente. Qué lamentable, a tomar las precauciones necesarias. Y lo que siempre hemos dicho, por favor, usen el casco, el casco salva vidas. Y bueno, ahora vamos a pasar a noticias de delincuencia que nunca faltan. Un antisocial se hace pasar por un repartidor para ingresar con facilidad a una tienda de ropa femenina, que está ubicado en Quito, en la avenida de Los Chiris. Este hecho ocurrió aproximadamente en dos minutos. En donde el malhechor, con revólver en mano, apunta a una de las trabajadoras, obligándola a darle la computadora y también un celular. La mochila del delivery fue su aliado para guardar lo robado. O sea, que ahora esa canastita ya no es que llevan alimentos, sino los robos. Qué miedo, qué miedo. Me pongo en el lugar de las chicas que están ahí, que es de noche, se nota que es de noche porque no entra luz por la puerta. Y que entre un hombre apuntándote con un arma, yo creo que tú te piensas que está entre la vida y la muerte, que todo puede pasar. Y tienes que entregar las cosas, sobre todo si estás sola. ¿Sabes qué? Es un riesgo grande porque no solamente te pueden robar. Puede incluso pasar otras cosas, puede ser una persona que sea un ser humano malo y puede hacer lo que quiere ahí porque ¿quién se va a dar cuenta que adentro está sucediendo esto? Es más, si por ejemplo puede coger y bajar la cortina de fierro y poder hacer lo que se le venga en gana. Ahora, felizmente la cámara de vigilancia en este sentido de seguridad le puede ver el rostro, no tiene mascarilla. A pesar de un casco, a pesar del casco que sí obviamente tapa cierta fisionomía del ladrón, sin embargo, el rostro se lo puede perfectamente divisar y se lo puede también identificar. Pero bueno, y el susto de las chicas... Eso es lo más traumante. Yo creo que, ¿sabes qué? Por más que te quiten las cosas materiales y que cuesta muchísimo, de una u otra forma en la vida las logras recuperar en algún momento. Pero el trauma, el miedo, el terror de estar ahí todos los días atendiéndose al local, sin saber quién puede entrar por esa puerta, pareciendo una persona realmente que no es sospechosa y termine siendo un delincuente que te apunta con un arma, eso es horrible. Es horrible. Es horrible. O sea, esta situación no es para nadie. Esperemos que termine todo esto pronto. Vamos a continuar, ¿adivine qué? Con noticias de delincuencia nuevamente. Porque un día normal de trabajo, presta atención, en un taller mecánico, terminó siendo víctima de un robo. Imagínese, esto ocurrió aquí, en la ciudad de Guayaquil, en las calles 30 y Maldonado. Tres delincuentes, cada uno con un arma, ingresan al taller y reteniendo a uno de los trabajadores. Además, se escuchó un disparo que pudo haber sido como amenaza para que le dieran lo que querían. Después del hecho, salieron del lugar con una tranquilidad, como si no hubiese pasado nada, porque así actúan estos delincuentes. Y al ir vestidos de una manera normal, pasan desapercibidos. Así estamos, para que vean cómo es la situación. Ven, con estos pantalones como de la persona que trabaja. Como que se estuvieran trabajando, contratistas. Contratistas, así es. Entonces, no sospechas justamente, piensas que es un trabajador, que anda por ahí arreglando alguna situación. Pero mira lo que te puedes enfrentar. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? O sea, mira que él termina con el arma apuntando al que se le aparezca. O sea, donde alguien salía ahí como que, oye, mira, alguna cuestión, pum. Ahí está la imagen nuevamente, cómo entran, los apuntan. Sí, pero en un taller mecánico, por lo general la gente está metido debajo de los carros, lleno de grasa, trabajando, sacándose el aire. Ahí lo arrastra. Trabajando y vamos para allá. Qué situación tan angustiante para todas las personas que están siendo en estos momentos víctimas de robo. Porque ojo, nosotros posamos un poquito, pero esto pasa tantas veces al día. Ahí se van los dos y ahí sale el otro, fíjate, con el arma ahí apuntando. Cualquiera que se le aparezca. Cual gran mafioso. Imagínate el miedo, el miedo sobre todo de disparar para poder medio que asustar a la gente. O sea, todo eso son momentos de terror. Qué lamentable situación. Gracias a Dios no pasó a mayores y no hubieron heridos. Y el problema, Jackie, es que la inseguridad que se vive a nivel nacional es tremenda. Lo que se afecta al comercio, lo que se afecta todos los días a esos emprendedores que tienen que cerrar sus locales porque o te vacunan o te asaltan o si no pagaste la vacuna te matan, te amenazan. O sea, en serio, los transportistas de camiones, de contenedores, todos los días los vacunan, tienen que pagar 20 dólares diarios para poder entrar, para poder salir. O sea, por favor, estamos hablando de un dineral diariamente que la mafia se los lleva. Que la mafia se los lleva. Qué lamentable. Y los ecuatorianos, tras que estamos ya complicados, tenemos que trabajar para estos sinvergüenzas, estos parásitos que viven simplemente los demás. Esperemos que cambie pronto la historia del país. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos.